Bien, bien muchachos, este video es explicativo para poder ayudar un poquito a resolver la guía de trabajo que se enviaron a la casa para trabajar. En esta primera, la primera actividad, los muchachos que ya trabajaron en la clase número 1 y completando esta tabla del 1 al 20, no es necesario que la vuelvan a repetir porque es la misma. Que no lo haya desarrollado, es importante que la desarrolle porque va a ser parte de la evaluación. Luego, en el ítem 2, lo que yo le pido es que, utilizando el modelo estacionario de Bohr, con los niveles de energía y estructura atómica, usted desarrolle átomos neutros desde el número atómico 6 hasta el número 14, identificando simbología, nombre, número atómico y número másico. Luego, en el ítem 3, lo que yo le pido es que, nosotros hemos trabajado acá en el ítem 2, utilizando modelos atómicos neutros, o sea, que no tienen carga eléctrica. Lo que yo le pido en este ítem es que usted transforme ese átomo neutro en un guión. ¿Cómo hacemos eso? No tiene mayor dificultad. Como dentro de la estructura atómica, los únicos, aquí tenemos el núcleo atómico, los únicos partículas subatómicas movibles se encuentran en los electrones, esa es la partícula que me va a mencionar si el guión es un anión o un catión. Por ejemplo, en el caso del litio, sabemos que su número atómico es 3 y su número másico es 7, por lo tanto, tiene 3 protones en el núcleo y 4 neutrones en el núcleo. Su primer nivel energético va a tener 2 electrones. Su segundo nivel energético, sabemos que tiene 1 cuando desarrollamos un átomo neutro, pero nosotros queremos dejarlo cargado positivo. Por lo tanto, ese último electrón no lo vamos a dibujar y va a quedar con 3 protones y 2 electrones con carga negativa. Por lo tanto, ese átomo quedó cargado eléctricamente positivo. Ese mismo ejercicio de descontar, de agregar un electrón o eliminar un electrón, solo los electrones, ojo, no quiero ser bien enfático en eso, no podemos modificar protones ni neutrones porque esos se encuentran en el núcleo. Los únicos, las partículas subatómicas movibles en órbitas son los electrones, por lo tanto, si quiero que quede cargado positivo, le elimino un electrón, si quiero que quede cargado eléctricamente negativo, le agrego otro electrón. Solo eso es la formación de diagramas atómicos, no presenta mayor dificultad. Finalmente, en esta guía, lo que yo le pido es que usted desarrolle configuración electrónica identificando también el nombre y la simbología de cada uno de estos elementos químicos. En la tabla número 2, muchachos, es que en las últimas clases que alcanzamos a ver, que lo vimos en una presentación, pero aquí está todo resumido en los diferentes avances evolutivos de los científicos en relación a la evolución del modelo atómico. Y para ello, luego de hacer la lectura comprensiva de todo esto, voy a responder estas preguntas, realizar este cuadro comparativo en relación a las semejanzas y diferencias que se presentan desde el modelo atómico de Thomson y el modelo atómico de Rutherford. Dibujar el átomo de carbono utilizando el modelo de Rutherford, ojo con eso, modelo de Rutherford. Ubicar los conceptos, bueno, luego de responder esas preguntas, ubicar los conceptos de esta columna A en los avances o conceptos que se descubrieron desde la columna D, poner solamente las letras, y aquí finalmente, muchachos, realizar una línea de tiempo, una línea de tiempo que tiene relación a los avances de los científicos en la evolución del modelo atómico, desde Demócrito en el siglo V a.C., con los conceptos de átomo, hasta el modelo mecánico cuántico de Schrödinger, pasando por Thomson, Dalton, Kornstein, Rutherford, Tales de Mileto, Aristóteles. Y lo que yo busco acá, chicos, es que usted identifique el experimento o el concepto que se descubrió en ese momento, quién lo descubrió, y en el año, para poder hacer un orden cronológico en la línea del tiempo, desde los primeros conceptos de átomo hasta el último modelo mecánico cuántico de la evolución del modelo atómico. Eso, muchachos, que estén bien, mantengan los hábitos higiénicos para prevenir cualquier tipo de contagio, y se les extraña. Un abrazo grande.